Los 7 mejores productos American Patch, descubre los mejores. Este parche bordado de aplicación con plancha de la bandera estadounidense es un producto excelente. Está hecho de materiales de alta calidad y es muy resistente. El diseño es muy bonito, con los colores blanco y negro que se destacan muy bien. El tamaño es justo para usarlo en la ropa, y es muy fácil de aplicar con una plancha. Estoy muy contento con este producto, y lo recomiendo a todos los amantes de la moda. Me encanta este parche de Superman. Es la perfecta adición a mi colección de parches, y viene en un tamaño ideal para aplicar en mi chaqueta favorita. El material es resistente y de buena calidad y el diseño es precioso. El color es vibrante y el logo de Superman, es claramente visible. Me gusta que el parche tenga un adhesivo en la parte trasera para que sea fácil de aplicar. Estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a otros. Es una excelente opción para los fanáticos de Superman. Acabo de comprar el parche LG Eon AQSA American Flag K9 Dog Handler Subdue Moral Tactical Embroider Itachas Tener Patch. Estoy muy contento con mi compra. El parche es de buena calidad, con una bordadura precisa y una tela resistente. El parche se ajusta perfectamente a mi chaqueta, y el cierre de velcro mantiene el parche en su lugar. Me encanta el diseño de la bandera de los Estados Unidos, que es un recordatorio de mi servicio militar. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este parche a cualquiera que busque un parche de calidad. Recientemente compré el parche LG Eon Blackout Blue Line Punisher American Flag Moral PVC Pad para mi chaqueta de motociclista. Estoy muy satisfecho con el producto. El parche es de excelente calidad, hecho de PVC de alta resistencia y con una impresión de alta definición. El tamaño es perfecto para mi chaqueta y el diseño es muy llamativo. El parche se aplica fácilmente con una plancha y se queda bien pegado. Me encanta el mensaje que transmite el parche, y me siento orgulloso de llevarlo puesto. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a todos los amantes de la motocicleta. Recientemente compré los parches tácticos de la bandera de los Estados Unidos de ULTNICE. Estoy muy contento con mi compra. Estos parches son de buena calidad y tienen una gran durabilidad. Son resistentes al agua y al desgaste, por lo que los he usado en mi uniforme militar sin preocuparme por los daños. Además, son fáciles de usar y se pegan rápidamente. Estoy muy satisfecho con la compra de estos parches, y los recomendaría a cualquiera que busque un producto de calidad para su uniforme militar. Estoy muy contento con los parches de emblema de uniforme militar de Estados Unidos de América de American Flag US. Son de excelente calidad y el material es muy resistente. El diseño es muy detallado y los colores son vibrantes. Los parches se ajustan perfectamente a mi chaqueta militar. Me gusta que vienen en un paquete de dos, lo que me permite tener un parche para cada lado de mi chaqueta. Además, los parches se ajustan con velcro, lo que hace que sea fácil de colocar y quitar. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo estos parches a cualquiera que busque una forma de añadir un toque militar a su atuendo. Recientemente compré el parche LGEON ALL BLACK ACU DARK SUBDIUDE USA AMERICAN FLAG MORAL PVC RAVER FASTENER PAR para mi chaqueta. Estoy muy contento con mi compra. El parche es de muy buena calidad y se ve muy bien. El material es resistente y duradero, con una bonita impresión de la bandera de Estados Unidos. El parche se ajusta perfectamente a mi chaqueta, y se asegura con una goma de caucho. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomendaría a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.